Música Nos gusta pensar que somos una empresa que aportamos un valor a la sociedad en tanto en cuanto, como decía, en la misión, pues oye, pues buscamos transparencia, buscamos mejorar los mercados, buscamos mejorar la posición de los usuarios finales y de los panes con los que trabajamos. Música Lo mejor que tiene el mundo digital, sin duda, es eso, es que tenemos la mejor goma de borrar de la historia, que podemos hacer cosas y borrarlas al segundo siguiente y cambiarlas por otras. Y que cuando tienes un público muy grande y un tráfico muy grande, puedes coger y decir, voy a utilizar un 5% del tráfico y le voy a enseñar una cosa, otro 5% y otra cosa, otro 5% y otra cosa. Ahí ves que es lo que mejor hace que fluya el usuario. Música 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 Música